Hola a todos, aquí está un nuevo vídeo del Brawl Stars, vamos a intentar ganar unas, no sé cuántas partidas y ya está, vale? Vale chicos, entonces vamos a empezar Aquí estamos en el episodio 20, ¿vale? Estamos en el episodio 20 del Brawl Stars, en el último Y después haré de 20 Cuando tengas de tiempo Dos, o tres, cuarenta, o setenta A mí me hacen daño Me he enfadado ya en ¿Será la nueva temporada? No, esto no era ¿Hay más vídeos de la nueva temporada? Ah, sí Pues, bueno, tercero de talón, ¿vale chicos? Vamos a empezar Vamos a volver y ya está Vamos a volver, viene el mío Ok, la doy yo primero Ya está Bueno, mira, esto es nuevo, lo sabéis, ¿verdad? Suscribíos, dad un pedazo de like Me llamo, yo, Cristian Caballero Todo minúscula, ¿no? Y separado Cristian Caballero Donde veis una sepa pequeñita, ¿no? Minúscula, ¿no? Y de color naranja es ahí Escribíos, da al campanita a todas Y os lo explico cómo es, ¿vale? El Brawl Stars Yo me largo corriendo Vamos Yo me he quedado bien No, no, ayúdame No, corre, vete, vete No te metes en nada No, cuida con ahí Cinco Cuatro Tres Dos Uno Acercalo Acercalo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Vale, chicos? Entonces Nos quedamos por aquí Y ya está, vale Esta es la última partida Y colgamos en lo público ¿Vale, chicos? Bien Bueno, entonces Vamos a meternos aquí Vamos a todos ¿Está por aquí? Yo no me sabía, ¿no? Yo me quedo aquí No me sabía, ¿eh, chicos? En el segundo estamos Bien 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 Pues aquí Colgamos el episodio 20 Y ya está, ¿vale? Eh, mira, mira Bien Bueno Mirad, eh Y ahora, mira Voy a ahorrar Horrar 2500 Para el Barley y Mago, ¿eh? Bueno Sí, sí Bueno Bueno, chicos Aquí Nos despedimos Adiós Y ya está, ¿vale? A saludos, chicos Adiós Adiós Adiós